Música Hola, ¿qué tal? Hoy nuevamente con nuevas recetas para la sección Hazlo Tú de Estampas ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues hoy vamos a hacer una creme brûlée, crema quemada pero salada Vean los interés Tenemos crema de leche, leche Tenemos queso de cabra, tomate seco, sal, pimienta y azúcar con parmesano para quemar con un soflet Y yemas de huevo Vamos entonces a empezar a hacer nuestra creme brûlée de queso de cabra y tomate seco salada Ponemos entonces en una olla dos tazas de crema de leche Con un poco de leche a calentar La dejamos que se caliente, no que hierva, sino que se caliente, que eche humito Mientras tanto, nosotros tenemos nuestras yemas, 6 yemas de huevo Las tenemos aquí Las vamos batiendo Y le vamos agregando El queso de cabra Son 150 gramos de queso de cabra Estamos mezclando el queso de cabra Con las yemas de huevo Le ponemos un poquito de sal Le ponemos una pizca de pimienta recién molida Y le ponemos trocitos de tomate seco picadito Y mezclamos Mientras tanto, estamos calentando nuestra crema de leche Esto es una creme brûlée de tomate seco y queso de cabra Aquí ya tenemos entonces nuestra crema de leche Caliente, como les dije Y poco a poco, vamos mezclando No la dejen hervir, sino que esté caliente Que eche humito Y vamos mezclando a nuestra preparación que tenemos Poco a poco y que vaya disolviendo Esto que vamos a hacer entonces, cuando esté todo mezcladito Lo vamos a poner en nuestro recipiente A vario maría en el bar Hasta que cuajen aproximadamente 30-40 minutos Cogemos entonces Un molde Que sea refractario Le ponemos entonces agua Porque vamos a hacer el baño maría Y cogemos entonces nuestros bolsitos Que ya le hemos puesto un toque de aceite de oliva De diferentes tamaños Para hacer los caminos Para ponerlo Vamos entonces Rellenando Uno a uno Cuando tengamos ya todos listos Los cubrimos con papel De aluminio Vamos a sacar Vamos a buscar entonces El papel de aluminio Aquí lo tenemos Y vamos a cortar Para cubrir Nuestra preparación Acuérdense que ponemos un molde refractario Le ponemos agua Esto es efecto baño maría Y lo cubrimos todos Con nuestro papel de aluminio Y ahora Al horno Por media hora A 350 grados Hasta que cuaren Vamos a sacarlas del horno Vamos a utilizar estas dos Y las otras dos Las dejamos para aquí Mira como quedan Ya están cuajadas Y ahora vamos a hacer lo siguiente Vamos a quemarlas Que vamos a ponerle entonces Pues le vamos a poner Un poquito De parmesano Acuérdense que son Creon grullet saladas Un poquito de parmesano Por encima Y un toque de azúcar Que le queda muy bien Y entonces Un toque de azúcar Para la quemada Vamos entonces A darle Y ahora Vamos a decorar Nuestra crema quemada Nuestra creme grullet De queso de cabro Y tomate seco Indicando Con unos trocitos De tomate seco Por encima Con eso indicamos Pues que es de tomate seco Si fuera de espárrago Le ponemos Unos trocitos de espárrago Si fuera de hongo Unos trocitos de hongo Y le ponemos entonces Un detallito verde Para darle vida A nuestra creme grullet Con esto tenemos Nuestro plato de hoy Paso a paso La creme grullet Con crema quemada De tomate seco Y de queso de cabra Y sepan bien Que ustedes Lo pueden hacer En la sección Viendo la sección De estampas Hazlo tú Hasta luego